Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a venir toda laónica a sacarnos tamo lo de infumeteo, gin and tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, la, 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 la Va a romper la discoteca, la, 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 la Va a romper la discoteca, la, la Contra la puerta ahí se roba el show Me vuelve loco bailando el dembow No es de la calle but baby you know Siempre estoy high y ella está low Vamos pa' encima cambiándote de clima Tu hojita aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje vitamina Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina Divina, tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a venir toda la poli pa' sacarnos Estamos loading, pum, meteo, jean and tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, 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 teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca lo Espérate pa romper la discoteca tecoteca Gracias por ver el video.